Deberíamos ubicar otra silla porque el frenetín está bien incómodo. Está bien, está bien. Ya la bajé, ya la bajé. Yo tengo también el agregado de que soy un maldito tapón. ¿Qué es lo que tú eres? Un maldito tapón. Bienvenido. Gracias. O sea, al mundo de los tapones. Ah, de los tapones. Ah, no. ¿Tapón no es lo que tú viste para llegar aquí? Sí. ¿O eso es cola? No, no, no. Eso es tapón. ¿Qué es cola? Desesperanza. De que cola que le pisen. Fulano no tiene cola que le pisen. No, eso ya dentro de la ciencia ficción. Ah, dentro de la ciencia ficción. Sí, sí, sí. Pero realmente el que no tiene cola que le pisen no anda hablando. Sí. Y todo el que habla tiene cola que le pisen. ¿Tú has visto vaina? No, porque todo el mundo tiene una, aunque sea una colita. Tiene colita, tiene colita. ¿Quién fue que dijo? Hay mucha doble moral. ¿Quién fue que dijo que no hay, no existe nadie serio? Lo que hay es hombres que no lo han agarrado en el acto. Sí. Que han sabido hacer las cosas. Mientras no te agarran, pues tú eres serio. Son discretos. Claro que sí. Y saben hacer sus cosas. Pero claro que sí. No sé a qué te refieres específico, pero... Tú sabes hacer tus cosas. Yo me estoy refiriendo, yo no hago nada. Tú no haces nada, pues tú eres de ese grupo. Yo soy. Pero que dicen que son serios. A mí nadie me ha agarrado. En el acto, nadie. ¡Nadie! Mientras tanto, tú eres serio. Yo sí, yo sí. Igualmente. Sí, señor. Bienvenido. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Digo, hace rato que arrancamos. Sí, sí, sí. Qué bueno tenerte, Fredín. Tú sabes que te aprecio muchísimo y reconozco... Yo creo que es un histrionismo único. Para mí, no ha explotado. Tú tienes tanto que dar. Sí, sí. Ya vamos a dejarlo así. Tú tienes mucho que dar, mucho que dar. ¿Qué tú quisieras hacer? Por ejemplo, estás en radio, exitosamente en radio. Están haciendo un programa en la mañanita. ¿Cómo se llama la emisora? Estamos en Neón. En Neón. La alarma de la mañana. De 7 a 9. De 7 a 9, 4 a la madrugada. Sí, ya. Pero mucha gente los está escuchando a ustedes. Sí, sí. Hemos logrado nuestro hoyito ahí, nuestro público que le gusta eso que nosotros hacemos. ¿Le gusta más lo de hoyo que nicho? Bueno, no. No, lo que pasa es que quizás se me olvidó la palabra nicho en el momento. Pero es más o menos lo mismo. Los dos tan jodones. No, es más o menos así. El de nicho entierra. Pero como quiera, es un hoyito que uno busca para uno descansarse ahí, ¿verdad? Y en ese hoyo están Dolphy, Pedrito y tú. Casualmente son tres hijos de tres celebridades, ¿no? Pedrito del maestro, Jackie Núñez del Rico, mi maestro. Eso es así. Dolphy del maestro del humor, Milton Peláez. Y tú del maestro de la televisión, don Freddy Verasgoico. Juntar estos tres hijos me parece una fórmula interesante. Y los egos, ¿cómo se manejan ahí? No, no hay ningún tipo de ego. No sé si es que ellos me han dejado que el ego que funcione sea el mío. Pero yo, aparte de que yo hablo muchísimo y a veces termina el programa y yo digo, señora, no me dejes hablar, que he hablado muchísimo. Exacto, hay que adaptarse definitivamente. Los tiempos han cambiado muchísimo, el humor ha cambiado muchísimo. Bueno, mira la experiencia del show del mediodía. A principio, cuando creé la tele realidad, mucha gente, bueno, los mismos dueños, Augusto, José Augusto Tomen, oye, esto no es el show. ¿Dónde está la comedia? ¿Dónde están los combos? Y yo dije, bueno, es que la televisión cambió. Tú sabes que en el momento, en un momento en que tú saliste, que no había nadie antes de hacer esta última entrada tuya al show. La tercera, por cierto. Antes de esta tercera hubo conversaciones conmigo. Sí, que nadie sabe. Eso fue en el 2010. Que tu papá aún estaba vivo, yo me recuerdo, y bueno, llegamos hasta a hacer una promoción de lo que Freddy y yo íbamos a hacer los viernes en Freddy Punto. No, en Freddy Punto sí, pero no, yo no me refiero a eso. Ah, pero eso fue. Del show del mediodía. Ah, pero eso fue también. Para el show del mediodía. Pero que eso fue también una experiencia. Bueno, eso fue otra experiencia, pero esto yo lo cuento muy simpáticamente de lo que está pasando ahora. Porque tú no estabas ahí en la fórmula y ellos estaban buscando qué era lo que iban a hacer. Y entre esa gente que... Que barajaron. Barajaron está mi nombre. Entonces ahora... Es cierto, sí, José. Justo Tomé me dijo. Ahora yo veo el show, veo lo que tú has hecho y yo le comento a Dolphi y le digo, ¿Tú sabes cuánto tiempo hubiera durado mi producción en el show del mediodía? Como tres meses. Y mucho. Y para afuera. Y mucho. Y me lo encuentro mucho. Y para afuera. Porque las ideas que uno tiene hay que adaptarlas. Y a la gente lo que le guste es esto, pues hay que darle esto. Sí. Y punto. Sí. Entonces llega... Llega ese momento que tú te das cuenta que ya no es lo que tú quieres hacer. Ya los años están cayendo. Tú vienes de otra escuela. Sí. Porque venimos de otra escuela. Pero eso hay que modificarlo. Pero se modifica. Sin uno perder lo genuino de uno, ¿no? Lo que uno cree. Sí. Al fin, como yo le decía que le destruí los sueños. Hoy. Esta mañana. Le destruí los sueños en la mañana. Es al final del camino. Por más que tú quieras hacer. Por más que tú tengas ilusiones de cómo hacer una cosa. Al final lo que va a mandar a la cuenta de banco. Sí. Es la facturación. Y él me decía... Si tiene familia más, ¿no? Y él me decía, pero... Tú no has pensado... Muy circunspecto. Tú no has pensado... Sí, porque... Tú no has pensado... En el por qué tú quieres hacer las cosas por lucrarte. Tú no has pensado hacer algo sin pensar en lo lucrativo. Digo yo, no, pero espera un momentito. Tú puedes empezar a hacerlo. Lo primero que tú tienes que hacer es buscar un espacio aquí. Te van a dar una hora y tienes que buscar 80 mil pesos. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Y por adelantado. Y si no lo pagas, para afuera. Entonces, ahí entra el asunto. Obligatoriamente tú tienes que terminar en si funcionó con dinero. Perdóname, señorita. Aquí fue que pidieron un stripper vestido de oso. ¿A dónde me coloco? Bien, Freddy. Bueno, vamos, vamos a... Hay gente que no conoce mucho de tú. Se puso la mano en la cara. De tú, sí. Cuando pongo la mano en la cara, el asunto viene difícil. Sí, dale para allá. Cuando mencionan el nombre de Freddy Verasgoico, ¿qué te viene a la mente? No, no, no. Cantidad de cosas. Cantidad de cosas, pero todas... Como te digo, a esta altura de juego, todas agradables. Y que me causan orgullo. O sea, que es un ejemplo. Todavía yo entro a los sitios y primero entra mi papá. Sí. Entonces, es increíble que haya hasta ahora, pues, el hombre sigue. Gente como Don Freddy Verasgoico nunca mueren, realmente. Y uno se da cuenta de eso. Es que fue un legado muy fuerte. Como yo decía, compartí con él años, muchísimos años trabajando a su lado. Gordo de la semana, punto final. Yo siempre estuve al lado de él ahí. Compartí la casa, compartí familia, qué sé yo qué. Y yo nunca como que me di cuenta de quién era. De cuán grande era. Hasta que no fuimos a su entierro. Y ese trayecto, desde aquí de Color Visión hasta Puerta del Cielo, forrado de gente de los dos lados de la avenida, en los puentes, hasta que llegamos allá. O sea, ese momento yo dije, wow. Pero Don Freddy era mucho más de lo que yo imaginé jamás. Es increíble. Era una pared de gente hasta allá. Hasta que llegamos. Entonces, ahí tú te das cuenta de un cariño que le tenía este pueblo y que le sigue teniendo. Que es una cosa que no sé cuándo se repita. Me han dicho que hay dos gente que lo han enterrado así. Peña Gómez y él. Así es. Y bueno, y él con la diferencia de que nunca se involucró con nadie. O sea, de que era querido por todos. Que era querido por todos porque su obra estaba ahí. La sensibilidad social de Freddy, cómo se la jugaba por este país. Todas las tentaciones que tuvo que resistir. Todo. Porque hubiese sido multi, multi, multimillonario. Sí, todo, todo, todo. Y la parte, yo me recuerdo cuando estábamos tratando de construir el proyecto para Freddy Punto en el 2010. Justo antes de yo entrar en la segunda temporada al show del mediodía. Porque mira qué casualidad. Nosotros, me recuerdo que Freddy llegó a escribirme por Twitter. Iván, ¿cuándo es que arrancan? Claro. ¿Cuándo es que arrancan Freddy y tú? Y yo me recuerdo que ahí entonces se metió José Augusto Tomén con el asunto del show del mediodía. Y vino todo el desenlace. En ese tiempo, ese último año, Freddy te entrega Freddy Punto. Sin embargo, yo quiero revelar algo que me parece interesante. Un día en el salón de edición, tú estabas editando esas caricaturas animadas que haces genialmente. O hacías. Hacías. Pero geniales. Bueno, miren si no son geniales. Estaba yo aburrido y buscando diversión. Un amigo de Argentina me ofreció la solución. Me dijo, baja un juego que te va a encantar a vos. Y hace una semana estoy jugando Candy Crush. Candy Crush. Caramelos y menticas que te llenan de emoción. Candy Crush. Hace una semana estoy jugando Candy Crush. ¡Wow! Yo tenía años que no voy a hacer. Mira qué bien.